Oh wow, gracias Greg Aprecio mucho la amistad que el Señor nos ha dado No solamente con Greg, sino con Greg, Caro, sus hijos Y lo que el Señor está haciendo en cada conferencia de ante su palabra Pero el Señor sabe que una de las cosas que más nos asombra Es el hecho de que Dios use vasos de barro para llevar adelante su palabra Y de esa forma el poder siempre es de Él y no nuestro Les pido por favor que vayan conmigo al libro de Ageo Ageo capítulo 2 Eso está en el Antiguo Testamento Uno de los últimos libros del Antiguo Testamento Sería muy vergonzoso que llegaras al cielo Te encontraras con Ageo y que nunca hayas leído su libro Ageo capítulo 2 Y le decía a Greg que me maravillaba Porque cuando estábamos armando la conferencia Y dándole a cada predicador el tópico que iba a tratar O el texto que iba a tratar Yo estaba entre dos textos bíblicos Uno en Primera de Pedro Y otro en Ageo Y finalmente me decidí por predicar de Ageo capítulo 2 Y oyendo a los demás expositores Veo que este texto puede realmente ser como una conclusión De toda la conferencia Dice así la palabra del Señor La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes Diciendo habla a Sorobabel gobernador de Judá Yo estremeceré los cielos y la tierra Y volcaré el trono Y volcaré perdón el carro Y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes Cada uno por la espada de su hermano En aquel día declara el Señor de los ejércitos Te tomaré a ti Sorobabel hijo de Salatiel Siervo mío declara el Señor Y te pondré como anillo de sellar Porque yo te he escogido Declara el Señor de los ejércitos Una vez más vamos a buscar el rostro del Señor en oración Padre gracias por todo lo que tú nos has dado hasta aquí En esta conferencia Gracias por la manera como has usado A cada uno de los expositores Que han venido antes para traernos tu palabra Pero ahora Señor de nuevo estamos necesitados de ti El predicador está necesitado de ti Los oyentes están necesitados de ti Por favor ven por tu espíritu Y ayúdanos para que tu palabra ministra nuestros corazones Alimenta nuestra esperanza Porque tú eres el Dios de toda esperanza Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús Amén A principio de febrero del año pasado El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Publicó un informe en el que se señalaba Y cito Que la sensación de protección de la población Se encuentra por debajo del mínimo Como en casi todos los países Y que seis de cada siete personas en el mundo Sufren un sentimiento de inseguridad Seis de cada siete Según este informe Las naciones Y esto me llamó la atención Las naciones con algunos de los niveles Más elevados de salud Riqueza y educación Muestran un mayor grado de ansiedad Que hace diez años Añádale a eso Que aún entre los cristianos Se percibe cierto grado de desasosiego Por el futuro La agenda globalista Marcadamente secularizada Avanza a un paso Tan acelerado Que muchos se preguntan ¿Qué le espera a la iglesia En los próximos años? O en qué forma este derrumbe moral Este derrumbe social Puede llegar a impactar O está afectando ya A nuestros hijos A nuestros nietos Hay un temor generalizado hermanos Y no sólo entre los incrédulos Sino también entre muchos creyentes La diferencia Y es una gran diferencia Es que los creyentes Tenemos en nuestras manos Las promesas de Dios Con las cuales podemos Mantener a raya El temor Podemos mantener a raya La ansiedad Y vivir en esperanza Y eso es precisamente Lo que vemos En este pasaje Que vamos a considerar Al finalizar El libro de Ageo Déjenme poner un poco En contexto este pasaje En aquellos días Los judíos Estaban enfrentando Un futuro muy incierto Humanamente hablando Israel había perdido Su soberanía Unos 70 años atrás Y ahora se encontraban Bajo el dominio De los persas El templo de Jerusalén Que simbolizaba La presencia de Dios En medio de ellos Seguía en ruinas Porque los israelitas Que habían regresado Con Zoro Babel Alrededor del año 537 a.C. Habían detenido El proyecto De reconstrucción Y es precisamente Por eso que Dios Envió al profeta Ageo Para que ellos Reiniciaran El proyecto Todo parecía Indicar Que en los próximos años Israel Seguiría siendo Como una mota De polvo En medio De los países De oriente medio Rodeada De naciones Muy poderosas Que podían volcarse Contra ellos En cualquier momento ¿Dónde había quedado La promesa Que Dios Le había hecho A David De que uno De sus descendientes Se sentaría En su trono Para siempre ¿Había algún futuro Para Israel Como nación Del pacto? Mis hermanos El panorama Que estos judíos Tenían por delante No parecía Muy prometedor Pero en ese momento Dios le envía A Zorobabel Que era el gobernador De Judá Un mensaje Sorprendente Que Ageo Debía incluir En su libro Y yo subrayo eso Porque Dios Pudo haberle mandado Un mensaje A Zorobabel A través de A través de Ageo Y el Espíritu Santo Pudo no haber Inspirado A Ageo Para que lo incluyera En su libro Pero Dios Quería Mis hermanos Que tú y yo En enero Del 2023 En el estado De Texas En la ciudad De Denton Escucháramos Escucháramos El mensaje Que Dios Le dio A Zorobabel Hace Cientos De años Atrás Y sabes ¿Y sabes Por qué? Porque tú y yo Necesitamos El mensaje Que Dios Le dio A Zorobabel Tú y yo Necesitamos Escuchar Esto Necesitamos Abrazar De corazón Este mensaje Que Dios Le dio A este hombre En aquel día Y esto Por tres Razones Hay al menos Tres cosas Que el Señor Quería enseñarle A Zorobabel Y a ti Y a ti Y a ti Y a mí Tres cosas La primera Es que sus planes Se cumplirán Sin lugar a dudas Porque nuestro Dios Mis amados hermanos Posee dominio Absoluto Sobre todas las cosas Nuestro Dios Es soberano Yo quiero leer El texto Otra vez Pero ahora Yo quiero Añadir En el texto Todos los Pronombres Personales Que usa Dios Aquí Tanto Aquellos Que están Explícito Como aquellos Que están Implícitos Vean el texto Otra vez La palabra Del Señor Vino Por segunda vez A Geo El día 24 Del mes Diciendo Habla Zorobabel Gobernador De Judá Yo Si fuera Argentino Dijera Yo Y así Lo enfatizo Más Estremeceré Los cielos Los cielos Y la tierra Y yo Volcaré El trono De los Reinos Y yo Destruiré El poder De los Reinos De las Naciones Y yo Volcaré El carro Y a los Que montan En él Y caerán Los caballos Y sus Jinetes Cada uno Por la Espada De su Hermano En aquel Día Declara El Señor De los Ejércitos Yo Te tomaré A ti Zorobabel Hijo De Salatía El siervo Mío Declara El Señor Y yo Te pondré Como anillo De sellar Porque yo Te he Escogido Declara El Señor De los Ejércitos Siete Veces En tres Versículos Dios Dice Yo lo Haré Yo lo Haré Mis Hermanos Esto no es Lo que Dios Tiene De esperanza De tal vez Posiblemente Hacer Si las Circunstancias Son favorables Siempre Que no suceda Nada Imprevisto No Esto Es lo que Dios Ha dicho Que hará Mis hermanos Con toda Certeza Porque nada Ni nadie Puede Oponerse A sus Planes Nadie Nada En el Mundo Puede Frustrar Sus Decisiones El futuro Será Como nuestro Bendito Dios Ha decidido Que sea Porque Él Controla Todas Las cosas Porque para Eso Él es Dios Con D Mayúscula Sus Decretos No dejan Lugar A la Incertidumbre Ni para El más Pequeñísimo Error Porque no Hay un Rincón En todo El Universo Donde Nuestro Dios No Ejerza Una Absoluta Soberanía Él No Gobierna Por el Voto Popular Nuestro Dios No se Está Postulando Para ser Gobernador Del Universo Él Es El Señor De Los Señores Porque Para Eso Es Dios Él No Tiene Rival No Hay Nada Que Se Le Asemeje Dicen Isaías Capítulo 46 Versículo 9 Que No Hay Ningún Dios Como Él Dice El Señor Que Anunció Lo Por Venir Desde El Principio Y Desde La Antigüedad Lo Que Aún No Era Hecho Que Digo Mi Consejo Permanecerá Y Haré ¿Cuánto De lo Que Quiere Todo No Un 50% No Un 75% No Un 99% Yo Haré Todo Lo Que Quiero Todo Lo Que Quiero No Existe Un Poder Sobre La Tierra Que Pueda Ponerle Resistencia Nabucodonosor Daniel Capítulo 4 Lamentablemente Nabucodonosor Tiene Una Mejor Teología Que Muchos Que Se Dicen Evangélicos En el Día De Hoy Todos Los Habitantes De La Tierra Son Considerados Como Nada Comparados Con Dios Mis Hermanos Toda La Humanidad Queda Reducida A Nada Y Eso Incluye A Los Ricos Eso Incluye A Los Poderosos Él 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 Hace Según Su Voluntad En El Ejército Del Cielo Y En Los Habitantes De La Tierra Y No Hay Quien Detenga Su Mano Y Le Diga Que Haces Ni En Cielo Ni En La Tierra Existe Un Poder Que Pueda Frenar Que Pueda Frustrar Los Planes De Dios Isaías 40 15 Me Encanta Este Texto He Aquí Que Las Naciones Le Son Como La Gota De Agua Que Cae Del Cubo Y Como Menudo Polvo En La Balanza Le Son Estimadas Déjame Hacerte Una Pregunta A ti Te Parece Que La ONU Es Muy Poderosa Te Produce Algún Temor El Poder Mil Mil De Rusia De China De Los Estados Unidos Porque Para Dios Todas Las Naciones Mi Hermana Algún Día Tú Has Estado Limpiando La Casa Y Se Te Cae Una Gota De Agua De La Cubeta Bueno Cada Vez Que Ahora Tú Veas Una Gota De Agua Que Se Te Cae De La Cubeta Esos Son Todas Las Naciones Juntas Yo Yo quisiera hacerle una pregunta Algunos de ustedes alguna vez ha ido al supermercado Y meten una bolsa verdad algunas frutas y cuando la va a pagar le dice a la dependiente Por favor límpiala bien porque no quiero que la fruta tenga algo de polvo Y ese polvo Encarezca la fruta No porque ese polvo no va a variar el precio Bueno lo que dice Isaías Es que todas las naciones de la tierra son como menudo polvo en la balanza Nada Como nada son todas las naciones delante de él sigue diciendo Isaías Y en su comparación serán estimada en menos que nada y que lo que no es Saben mis hermanos porque es que nosotros nos atemorizamos porque comparamos solemos comparar el poder de las naciones con nosotros Y cuando yo comparo el poder de Rusia conmigo imagínense usted Pero si tú haces como hizo Moisés Que cuando tenía faraón delante de él Él se sostuvo como viendo al invisible Te vas a dar cuenta que no importa si es faraón No importa quien sea es como un chihuahua delante del Señor Nada Nada Espera en ese Dios que puede decir yo lo haré Yo lo haré porque él sigue sentado en su trono Él no ha claudicado créeme Él está gobernando todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo Aunque en este momento no tengamos ni idea de lo que él está haciendo Lo segundo que Dios le dice a Sorobabel Y a ti Y a ti Y a ti Y yo no sé si hay alguien por ahí A cualquiera Es que todos los reinos rivales del Mesías serán destruidos Todos los reinos rivales de Dios serán destruidos Ninguna oposición contra Dios prevalecerá Nota otra vez el versículo 21 Habla Sorobabel gobernador de Judá Yo estremeceré los cielos y la tierra Y volcaré el trono de los reinos Y destruiré el poder de los reinos de las naciones Y volcaré el carro y a los que montan en él Y caerán los caballos y sus jinetes Cada uno por la espada de su hermano El versículo 21 es una figura muy similar A la que vemos en los versículos 6 y 7 De este mismo capítulo Excepto que en los versículos 6 y 7 Tiene un significado diferente Nota lo que dice Ageo capítulo 2 versículo 6 Porque así dice el Señor de los ejércitos Una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra Otra vez El mar y la tierra firme y haré temblar a todas las naciones Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones Y yo llenaré de gloria esta casa Dice el Señor de los ejércitos En los versículos 6 y 7 de Ageos 2 Se habla de la aparición magnificente de Dios Que traerá como resultado la sumisión de las naciones a Él Esta profecía se repite una y otra vez A través de los profetas Ellos visualizaban ese día en que habrían de cumplirse Las promesas o la promesa que Dios le hizo a Abraham De que a través de uno de sus descendientes Serían benditas todas las familias de la tierra Dicen Sofonías capítulo 3 versículo 9 Que Dios daría a los pueblos labios puros Para que todos ellos invoquen el nombre del Señor Para que les sirvan de común acuerdo Desde más allá de los ríos de Etiopía Mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda Ven Dios se aparece y los pueblos se rinden a Él Y yo creo personalmente que esta profecía se cumplió Cuando Dios el Hijo se hizo hombre en su primera venida Desde entonces nuestro Dios ha estado construyendo Un enorme templo espiritual formado de piedras vivas Con gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación Un hermano me preguntó esta mañana Pastor, muy serio, me dijo ¿Usted cree que los mexicanos vamos al cielo? A pesar del Chile sí, sí se arrepienten Y se convierten al Señor Todas las naciones Todos los pueblos, ahí vamos a estar Dominicanos, hondureños, guatemaltecos, costarricenses Argentinos, chilenos, puertorriqueños Cubanos, ya no sigan Son muchos países latinoamericanos Todas las naciones vendrán y adorarán al Señor Pero en los versículos 21 y 22 El panorama es muy diferente Porque aquí no se habla de salvación Sino de destrucción O sea en los versículos 6 y 7 Se habla de esa aparición de Dios Que trae salvación Pero en los versículos 21 y 22 El panorama es de destrucción De hecho se usa el mismo lenguaje De cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra Lo que Ageo está describiendo aquí Es muy similar a lo que se describe en el Salmo 2 Una absurda conspiración universal Contra el Señor y contra su Cristo Y nosotros tenemos que saber mis hermanos Que esa conspiración está condenada Al fracaso desde el principio Porque se amotinan las gentes Y los pueblos piensan cosas vanas Se levantarán los reyes de la tierra Y príncipes consultarán Unidos contra el Señor Y contra su Cristo Esto es una total ridiculez Dice en el versículo 4 El que se sienta como rey en los cielos El Señor se burla de ellos Ustedes creen que Que el presidente de los Estados Unidos De Norteamérica Se va a poner a temblar Porque le anuncian Que viene una turba de rebeldes Para derrocar al gobierno Armados con palos y piedras Yo no creo Biden se va a reír Supongo Dios se reirá Dios se ríe de eso Mis hermanos Esta conspiración No produce ninguna alarma En el cielo Dios no está temblando Por la agenda globalista Dios no está temblando Por el avance De la ideología de género Dios no está temblando Por el avance Del movimiento LGBTQ Pregunta Estas Estas Como estas amenazas Son reales Son reales Mis hermanos Todos estos Organismos Internacionales Que pretenden Imponer Su dictadura Ideológica Sobre países Como los nuestros Son reales Pero el resultado Final de esta guerra Ya se decidió Ya está decidido Y puede ser Que ganen Algunas batallas Y porque el Dios Soberano Lo decrete así Ellos Ganarán Algunas batallas Aquí o allá Pero no ganarán La guerra Porque nosotros Estamos del lado Del vencedor Ya Dios Determinó La destrucción Final De todos Los reinos Que se oponen Al suyo Por eso Alguien decía Muy sabiamente Que no debemos Visualizar El futuro A la luz Del presente No Debemos Visualizar El presente A la luz De lo que nos Espera En el futuro Y lo que nos Espera En el futuro Es que todos Los poderes Mundiales Que se oponen A Dios Serán Aplastados Y serán Puestos Por estrado De los pies De nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo Esta profecía Obviamente Tendrá su cumplimiento Final y definitivo Cuando Jesucristo Regrese en gloria Pero saben que hermanos Nosotros podemos Estudiar la historia Y veremos como Dios Ha estado Decidiendo El destino De los grandes Imperios A través de todos Los años A través de todos Los siglos A través de toda La historia Cuando Hitler Anunció Que el tercer Reich Eso fue a principios De 1933 Iba a durar Mil años Mil años Él no sabía Que el tercer Reich Iba a durar Doce años Tres meses Y ocho días No mil años Es Dios Y no el hombre El que determina Los movimientos De la historia Solo Él Tiene el poder De decir Yo lo haré Solo Él Nadie más Así que este sistema Que ahora Conspira Contra El Dios Del cielo Será Completamente Destruido Dicen Pedro Pero según Su promesa Nosotros Esperamos Nuevos cielos Y nueva tierra En los cuales Mora la justicia Y como Dios Y como Dios Lo prometió Podemos Esperarlo Porque Dios No miente Mis hermanos Lo que dice Este libro Es la verdad Verdadera De Dios Recuerdan Esa niña En la escuela Dominical Que el profesor En la escuela Dominical No perdón En la escuela Pública El profesor Quería burlarse De ella Y le dice Entonces ¿Tú crees Que es verdad Que una Que un gran Pez Se tragó a Jonás Y la niña Le dijo Si yo lo creo Y si la Biblia Dijera Que fue Jonás El que se tragó Al gran Pez También lo creo Lo que dice Este libro Es verdad Es la verdad Verdadera De Dios Lo que nos lleva A la tercera Parte del mensaje De Sorobabel O a Sorobabel Perdón De Ageo a Sorobabel Y es que La línea Davídica Recuerden Estamos en el año Quiniento y pico Antes de Cristo Y Dios le dice A Sorobabel Sorobabel Como yo soy Soberano Yo quiero que sepas Que la línea Davídica Será preservada Hasta el establecimiento Del reino Del Mesías No te preocupes Por eso Eso va a suceder Versículo 23 En aquel día Declara el Señor De los ejércitos Te tomaré a ti Sorobabel Hijo de Salatiel Siervo mío Declara el Señor Y te pondré Como anillo De sellar Porque yo Te he escogido Declara el Señor De los ejércitos Ahora Para poder entender Esta parte Del mensaje Es necesario Recordar Que Sorobabel Era nieto De Joasim Que fue El último Rey De la dinastía Davídica Que realmente Reino en Jerusalén Antes de la cautividad Babilónica Después de él Hubo un rey Títere Llamado Sedequías A quien Nabucodonosor Puso En el trono Luego de llevarse A Joasim Al cautiverio De manera Que Sorobabel Era un descendiente Legítimo Del rey David Aunque En este momento De la historia Obviamente No tenía Posibilidad Alguna De volver A ocupar El trono De Israel Porque Esa nación Israel Había perdido Su autonomía Política Ya lo dijimos Al principio Ellos estaban Bajo el dominio De los persas Que habían Reconocido A Sorobabel Como gobernador De Judá Ahora con esto En mente Veamos una vez más La primera parte Del versículo 23 En aquel día Declara El Señor De los ejércitos Te tomaré a ti Sorobabel Hijo de Salatiel Siervo Mío Declara El Señor Noten Que esta vez Dios No se refiere A Sorobabel Como gobernador De Judá Si leen A Geo Se van a dar cuenta Que esa es la manera Como Dios Se refiere A Sorobabel A través De todo el libro Excepto En este último Versículo Aquí le llama Siervo Mío Y este es un título Que se usa En el Antiguo Testamento Para referirse A David Y que aparece Varias veces En los capítulos 40 al 55 Del libro De Isaías Para referirse Al Mesías Ahora leamos La segunda parte Y te pondré Como anillo De sellar Porque yo Te he escogido Declara El Señor De los ejércitos Este sello Era un símbolo De autoridad Era usado Para endosar Los documentos Oficiales Como si fuera La firma Del Rey De hecho Era algo Tan importante Que los reyes Solían llevarlo Consigo Como una medida De protección El Rey Llevaba con él El anillo De sellar Porque con este anillo Se podía hacer Muchos Fraudes Y hacer documentos Fraudulentos Bueno ahora Dios Le dice a Zorobabel Yo te tomaré Y te pondré Como anillo De sello Es decir Yo te protegeré Yo te investiré De autoridad Porque yo Te he escogido El trasfondo De esta promesa La encontramos En el capítulo 22 Del libro De Jeremías Donde Dios Le anuncia A Joasim Recuerden que Joasim Era el abuelo De Zorobabel Que él sería Llevado en cautiverio Por causa De su pecado Y que ninguno De sus descendientes Inmediatos Volverían a sentarse En el trono De Israel Y es interesante Que en el capítulo 22 De Jeremías El lenguaje Que usa Dios A través del profeta Es muy similar Al de Ajeo 2 23 Escuchen Vivo yo Declara el Señor Aunque Conías Hijo de Joasim Rey de Judá Fuera un anillo En mi mano Derecha Aún de allí Lo arrancaría O sea Para Joasim No había remedio Ni para sus descendientes Inmediatos Pero ahora Dios le está prometiendo A Soborobabel El revertir Esas palabras De juicio La promesa Mesiánica Que Dios Le hizo A David Habría De cumplirse Con un descendiente De Soborobabel Yo te he escogido Niño del imperio Del imperio romano Humanamente hablando Mis amados hermanos Era muy improbable Que Dios Cumpliera la promesa Que le había hecho A David Pero nuestro Dios Es Dios Y nuestro Dios Es fiel Y saben que pasó Él preservó A los descendientes De Soborobabel Durante 500 años Hasta que llegamos A Mateo 1 Y que leemos En Mateo 1 En el versículo 12 Después de la deportación A Babilonia Jeconías Engendró a Salatiel Salatiel a Soborobabel Soborobabel engendró A Biut A Biut A Liakim A Azor A Azor engendró A Sadoc Sadoc a Akima Akima a Eliud Eliud a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Jacob engendró A José El marido de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo A ti te aburren Las genealogías Tú eres de los que llega Al capítulo 1 De primera de crónicas Y saltas hasta el 9 La verdad es que el Evangelio De Mateo Para comenzar Verdad El Nuevo Testamento Suena raro Llegamos al Evangelio Por si acaso Mateo No comienza En el versículo 18 Del capítulo 1 Sino en el capítulo 1 Versículo 1 Libro de la genealogía De la genealogía Si esa misma palabra Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Si lees la genealogía De Lucas Lucas 3 Verás que Zorobabel También es un ascendiente De María Si es que la Genealogía de Lucas Es de María Mis hermanos Una de las razones Por las que encontramos Tantas genealogías En la Biblia Es para probar Que nuestro Dios Es fiel Y que el ha cumplido En Cristo Lo que le prometió A David Un reino eterno Lo que le prometió Abraham Que a través de uno De sus descendientes Serían benditas Todas las familias De la tierra Israel tuvo que esperar 500 años Para ver el cumplimiento De esta promesa Pero nuestro Dios Es fiel Y aunque el Mesías Murió en debilidad En una cruz romana Él resucitó Al tercer día Él ascendió a los cielos Él está sentado A la diestra Del Padre Y estamos esperando Su regreso Hasta que todos Sus enemigos Sean puestos Por estrados De sus pies Mis hermanos Amados Mis hermanas El día llegará Cuando en el nombre De Jesús Se doblará Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiesa que Jesucristo es el Señor Para la gloria De Dios El Padre No, no hay Posibilidad Alguna De que la historia Humana termine De otro modo El soberano Del universo Dijo que lo hará Y lo hará En los días De Sorobabel Esa promesa No parecía Realizable Los poderes De este mundo Parecían demasiado Poderosos No es lo mismo Que sucede En el día de hoy Pero lee Mateo Dios cumplió Lo que le prometió A Sorobabel En el libro De Ajeo ¿Dónde está El poderío De los persas? ¿Dónde está El poderío De los griegos? ¿Dónde están Los romanos? Ya no existen Más Pero Jesús Está sentado En su trono Y volverá Y volverá Por segunda vez Dice Segunda Tesalonicenses Para dar retribución A los que no conocieron A Dios Ni obedecen Al evangelio De nuestro Señor Jesucristo Los cuales Sufrirán pena De eterna Perdición Excluidos De la presencia Del Señor Y de la gloria De su poder Cuando vengan Aquel día Para ser glorificado En sus santos Y ser admirado En los que creyeron En todos Los que creyeron Esa es Nuestra esperanza Así que espera En Dios Porque Él Lo hará Él lo hará No tenga La menor duda El reino Del Mesías Será establecido En los cielos nuevos Y en la nueva tierra Y toda la tierra Será llena Del conocimiento De la gloria Del Señor Como las aguas Cubren el mar Dice En Habacuc Toda La tierra Será llena De la gloria Del Señor Ahora Hay un detalle Adicional En este pasaje Que no podemos Pasar por alto Mis hermanos ¿Para qué Dios Le dijo Todo eso A Zorobabel? Recuerden Los judíos Están reconstruyendo El templo El resultado No parece Muy espectacular Todavía Israel No tiene Autonomía Política Rodeado De naciones Poderosas Y Dios Se le aparece A través de Ajeo Y le dice No te preocupes Mira lo que yo voy a hacer La pregunta es ¿Para qué? Era para que Zorobabel Se sentara Tranquilo Y dijera Bueno Ya no importa Porque ya Dios Dio que lo iba a hacer Así que Yo puedo Sentarme tranquilo A esperar Que pase Los malos Serán destruidos Y nosotros Reinaremos Con el Señor ¿Fue para eso? ¿Para que Zorobabel Se quedara tranquilo? ¿O fue para Animarlo A continuar Con la reconstrucción? ¿Para qué Ustedes creen Que fue? ¿Era para que Él dejara De hacer las cosas? Dios lo hará Ese es su problema ¿O era para que Zorobabel Continuara trabajando Poniendo piedra Sobre piedra Con la vista Puesta En ese futuro Glorioso Que nos espera Que dice Daniel Capítulo 11 Versículo 34 Que el pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y actuará Estas promesas No deben llevarnos A contemplar Con pasividad Todo lo que Está pasando A nuestro alrededor Nosotros somos La sal de la tierra Nosotros somos La luz del mundo Hay algo Que tú y yo Debemos hacer En medio del caos Que nos rodea Pero con la vista Puesta En ese futuro Glorioso Que nos aguarda Estos versículos Finales De Ajeo Complementan La exhortación De los versículos 4 y 5 Vayan conmigo allí Pero ahora Esfuérzate Zorobabel Declara El Señor Esfuérzate Tú también Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y esfuérzense Todos ustedes Pueblos de la tierra Declara El Señor Y trabajen Porque yo estoy Con ustedes Declara El Señor De los ejércitos Conforme a la promesa Que les hice Cuando salieron De Egipto Mi espíritu Permanece En medio De ustedes No teman Que nos prometió Nuestro Señor He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo En otras palabras Dios le está diciendo Zorobabel Continúa poniendo Piedra Sobre piedra Sobre piedra En este templo Que no parece Tan impresionante Porque ese esfuerzo Que a tus ojos Parece pequeño Es el eslabón De algo Mucho más grande Que Dios Está llevando a cabo En la historia De la redención Tal vez te parece Poco Lo que tú Puedes hacer Para el avance Del evangelio Tal vez Pastor Estás en una Iglesia pequeña Y nadie Te conoce Tú no sales En YouTube No te invitan A ninguna Conferencia Excepto Para que Escuches Y tú Dices Que yo estoy Haciendo La obra Del Señor La obra Del Señor Jesucristo Jesucristo Está edificando Su iglesia Con millones De pastores Desconocidos Converte Una hermana Con la que Conversamos Mi esposo Y yo Esta semana Me decía Yo no sé Yo tengo Esta página Web Y estamos Tratando De hacer La obra Del Señor Pero es Un grupo De nadies Que está Ahí trabajando Yo le decía No te preocupes Mi hermana Que Dios Hace mucho Con un ejército De nadies Nadie por aquí Nadie por allá Nadie por allá Somos Nadies Pero Él Es todopoderoso De verdad Hermanos Pónganse En el lugar De Sorobabel En ese momento Es que eso No parecía Posible Y Dios Le está diciendo Oye Sorobabel Yo sé Que si tú Comparas Lo que tú Estás haciendo En este templo Con el de Salomón Esto te parece Tan En República Dominicana Usamos una palabra No sé si se entiende Un cuchitril Es como Se entiende Eso mismo Pero Dios Estaba haciendo Lo que Él Había prometido Que haría Con todos Esos cuchitriles Tú eres un cuchitril Tú y tú Y tú y yo A mí me encanta Como lo dicen Isaías No temas Gusano De Jacob Que aliento Porque si dijera No temas Gusano De Jacob Mañana Te convierto En león No, no, no No me malentiendas Tú eres un gusano Y seguirá Siendo gusano Pero un gusano En las manos De Dios Puede trillar Montes Es que estamos En las manos De Dios El Dios El Dios Que dice Yo lo haré Yo lo haré Podemos vivir En esperanza Padres Padres Yo sé Yo sé Porque yo soy Padre Yo sé Que muchas veces Uno está lidiando Con los hijos Y parece que no está pasando Nada Bueno si está pasando Algo Pero para atrás Y uno está ahí Sembrando la semilla Sembrando la semilla Sembrando la semilla Y uno dice Señor Pero cuando es que esto Va a florecer No te preocupes Sigue sembrando Sigue haciendo la obra Porque Dios obra Con muchos Nadies El libro de Ajeo Nos exhorta A poner en orden Nuestras prioridades Nos exhorta A mirar hacia el futuro Nos exhorta A ver lo que Dios Va a hacer Está haciendo En la historia Para la gloria De su Hijo Y solo así Vamos a poder Mantener a raya El temor Mientras seguimos Corriendo con paciencia Esta carrera Con los ojos Puestos en Jesús Que es el autor Y el consumador De nuestra fe Déjame Darte un vislumbre Y con esto concluyo De como termina Esta historia Como termina Esta historia Recuerda la ilustración De ayer No recuerdo Cual de los pastores Decía que estaban Ahí un grupo De soldados Citando ese El libro de Piper De Dios es el Evangelio Están ahí En los soldados En las líneas Enemigas Están cautivos No parece que nada Está pasando Están desanimados Hasta que meten Una radio De contrabando Y ellos comienzan A oír Que ya los aliados Están llegando Y que ya la guerra Está a punto De terminar Los enemigos Están ya Prácticamente destruidos Y de repente Estos soldados Que están allí Todo atemorizados Comienzan a decir Ya Nuestra liberación Está ahí por llegar Bueno déjame Déjame encenderte La radio Escucha Que es lo que Dios Está haciendo Y a donde Que va a parar Todo esto Apocalipsis 5 Cristo toma El libro Que contiene Los decretos De Dios Para la historia Humana Abre el libro Y los cuatro seres Vivientes Y los veinticuatro Ancianos Se postraron Delante del cordero Todos tenían Arpas y copas De oro Y llenas de incienso Que son las oraciones De los santos ¿Te parece que Que Dios No está oyendo Tus oraciones? Señor detén Esta agenda Perversa Y sigue Moviéndose Hacia adelante Dice que es lo que Dios está haciendo Donde están Mis oraciones No te preocupes Dios las está Guardando en algún Lago Y en el capítulo 8 de Apocalipsis Dice que cuando El Señor hizo así Tomó esa copa Llena de oraciones Y la volteó Hubo Truenos Relámpagos Hubo un silencio En el cielo Como por media hora Tú crees que Dios No está oyendo Tus oraciones Dice que Todos tenían Arpas y copas De oro Llena de incienso Que son las oraciones De los santos Y cantaban Un nuevo cántico Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir Sus sellos Porque tú Fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Lengua Pueblo Y nación Y nos has hecho Para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra ¿Hay alguna duda ahí? Reinaremos Sobre la tierra Y mire y oí La voz de muchos ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número Era millones De millones Que decían A gran voz El Cordero Que fue inmolado Es digno De tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Y a todo lo creado Que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas Que en ellos hay Oí decir Al que está sentado En el trono Y al Cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Los cuatro seres vivientes Decían amén Y los veinticuatro ancianos Se postraron Sobre sus rostros Y adoraron Al que vive Por los siglos De los siglos Así termina Esta historia Y tú y yo Somos parte De ese ejército Aleluya Aleluya Alabados El Señor Nuestro Dios Dios dice Que lo hará Y hoy En enero Del dos mil Veintitrés Y habiendo oído Todas las predicaciones Que hemos oído Hasta aquí Nosotros podemos Irnos de este lugar Diciendo Señor Este mundo Parece un caos Parece que los malos Están ganando Pero tú dices Que lo harás Y lo harás Vamos a orar Padre bueno Te queremos dar Gracias Señor Por todo lo que Tú nos has dado En estos dos días Es impresionante Todo lo que hemos Escuchado Sermón tras Sermón Tras sermón Abriendo Tu palabra Tu palabra Tu bendita Palabra Gracias por Recordarnos Que tú eres Dios Oh como Necesitamos Recordar Que tú eres Dios Y que el Cordero Ya venció Él es Él es El Salvador Victorioso Que está sentado A tu diestra Y fuimos Comprados Para Él Con su bendita Y preciosa Sangre Alabado seas Señor Nuestro Alabado seas Que a ti Que a ti sean Toda la gloria Toda la alabanza Toda la honra Y todo el poder Señor alimenta La esperanza De mis hermanos Y hermanas Aquí Alimenta Mi propia Esperanza Fortalece Nuestras almas En ti Porque te lo pedimos En el bendito Y precioso Nombre De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Amén Y Amén Amén Añón Amén Amén Alimenta Alimenta Gracias por ver el video.